Bueno, yo cuando terminé la secundaria había empezado, o sea, siempre me gustó y había empezado el profesorado de Educación Física. Después por razones personales tuve que dejar y bueno, también cuando se abrió la carrera de profesorado de Tecnología había empezado y también por razones personales tuve que dejar. Y bueno, después cuando se abrió el profesorado de nivel primario volví a empezar y ahora ya estoy en tercero. Queda un año y siempre me gustó. En la familia hay unos cuantos profesores y maestros, así que uno sabe lo que es, conoce y entonces siempre me gustó. Así que bueno, es una cuestión personal mía, me gusta enseñar, me gusta que los chicos aprendan, me gusta ver cómo aprenden. Y bueno, creo que me decidí porque siempre me gustó y es una cuestión personal mía, creo que es una vocación. Siempre en todos esos intentos de carrera la pedagogía siempre estuvo presente. Siempre, porque además en la secundaria ya me había decidido por la modalidad pedagógica, así que siempre estuvo presente. Y sé lo que es, porque al tener una mamá que es docente, uno sabe, aunque es muchas veces difícil, duro, pero bueno, siempre me gustó. Y eso también me dio el empujón para elegir esta carrera. En esto de saber, porque hay familiares, ¿cuáles son los pros y los contras que uno encuentre en esta profesión específicamente? Los pros, que bueno, que ella es como mi espejo, mi mamá. Y siempre me gustó ver la dedicación que ella tenía hacia su carrera. Y lo negativo es que como mamá tenés clases, que eso me ha pasado, que eso no, bueno, es una cuestión que no me ha gustado. Y que nos haya dejado también tanto tiempo por dedicarse a esta carrera que es ardua y sacrificada en muchas ocasiones. Pero bueno, yo creo que eso también me ha ayudado a elegir esta profesión. En esto de ser docente, bueno, en el caso tuyo, Javi, es el nivel primario, pero también tenemos otras modalidades, como la modalidad especial. Y en tu caso en particular, ¿qué es lo que te motivó a empezar? En mi caso en particular no tenía definido muy bien lo que iba a seguir. Y cuando escuché que en el instituto se abría la modalidad especial, me aboqué más a este nivel, porque era como que no me, o sea, no me tenía como la responsabilidad suficiente como a enfrentarme a un curso de nivel primario o a un secundario. Y bueno, después empecé a investigar así y bien me confronté con la situación cuando ingresé al instituto y empezamos a conocer a la escuela, o sea, cómo era la escuela especial, cómo se formaba. Y es como que es muy complejo, como toda práctica docente es complejo y es como un desafío que todo docente tiene que afrontar porque está formando a personas que van a ser formadas e incluidas en la sociedad en que vivimos y más que todo es muy difícil en las escuelas especiales incluir a los alumnos a esta sociedad, porque la sociedad tiene como una mirada muy excluyente hacia ello y es muy difícil. Supongo que tiene que uno tener un carácter muy especial, particular, para, digamos, dedicarse a lo que es la modalidad especial. ¿En tu caso pensás lo mismo? No, creo que todos se pueden, porque todos en un aula como docente trabajan con una diversidad de alumnos enorme y creo que todos tienen vocación, lo único que se necesita es la dedicación y estar seguro de lo que uno quiere y el esfuerzo que ponen ellos. ¿Cómo se ven ustedes dentro del aula como futuras profesores? ¿Cómo se describen? Cuesta por ahí, sí, es muy difícil. Sí, pero ahora uno que está haciendo las prácticas y que ve y que ya también ha pasado por diversas escuelas, yo creo que bien, que nos vemos, yo me siento segura, o sea, siempre fui una persona segura, pero bueno, con las dificultades que se van a ir dando y bueno, y lo veremos en la marcha, calculo que uno va aprendiendo también de la experiencia y de los años, los años te van ayudando también, así que bueno, como el primer empujoncito el instituto te lo da y bueno, y eso es una puerta que se abre después para encarar las escuelas, pero bueno, hemos tenido muy buena apertura de las escuelas para hacer las prácticas, así que nos gusta y bueno, y uno está convencido de lo que hace y que lo que hace le gusta y yo creo que eso es fundamental. Qué importante por ahí estar en contacto con gente que tiene experiencia en las escuelas y de algún modo aprender también. ¿Ustedes tienen esa apertura para hacerlo? Hablamos de, por ahí, docentes con más antigüedad, con más experiencia. Sí, en todo momento, creo que en este caso yo experimenté solamente con la escuela especial, pero siempre tienen una buena apertura y como nos van encaminando y se busca siempre como interactuar con el docente que está en el aula como para tener más experiencia, más manejo y así enriqueciéndonos, pero siempre muy atentos y nos ayudan muchísimo. Y está bueno, o sea, la experiencia de ello como para ir ya teniendo nuestra propia idea de la formación que vamos a tener y cómo queremos ser cuando estemos frente a un aula.